...oficial, donde el presidente Ollanta Humala, acompañado de los demás jefes de Estado que están en esta... ...asistiendo a esta cumbre, participaron ya del registro fotográfico oficial para los medios de comunicación. Recordamos que se encuentran... están asistiendo a esta cumbre el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, así como el presidente de la República de Guyana, Ronald Ramotar, el presidente de la República de Surinam, Desiree Delano Bouters, el presidente de Uruguay, José Mujica, el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, quien vino en reemplazo de la presidenta Cristina Fernández, quien a último momento suspendió su viaje a Perú por un motivo de salud. También se encuentra presente en esta reunión, ha asistido a esta reunión, que comenzará en breve, el vicepresidente de la República Federativa de Brasil, Michel Temer, así como el vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Por Bolivia se encuentra representando al presidente Evo Morales Ayma, el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca. Cabe indicar que también en esta cita se encuentra el secretario general de UNASUR, el venezolano Ali Rodríguez. En este momento de la reunión, tras la foto oficial, se realizará el acto inaugural de la cumbre de esta reunión con un discurso que ofrecerá el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, y posteriormente comenzará la reunión sin presencia de los medios de comunicación. Ya vemos en imágenes el ingreso del presidente Ollanta Humala Tazo, acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, mientras que los demás mandatarios y jefes de Estado y de delegaciones que participan en la reunión de UNASUR, también hacen su ingreso al Salón Paracas del Swiss Hotel de San Isidro. Uno de los temas que se han planteado para discutir en la agenda, según lo manifestado tras la reunión de cancilleres realizado ayer, es plantear la implementación de un mecanismo de solución de controversias en materia de inversiones. Este mecanismo será un espacio para realizar arbitrajes, particularmente en los temas de inversión entre los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas. Otro de los temas que se espera sea discutido en esta reunión de jefes de Estado, es la propuesta de pedirle a la Organización de Estados Americanos una reunión para realizar planteamientos sobre las reformas necesarias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta propuesta se adoptó a pedido del gobierno ecuatoriano, representado por su canciller, Ricardo Patiño, para que este foro, este espacio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, modifique algunas de las normas por las cuales se establece o las que se rigen los países miembros de esta Corte. También coincidieron los cancilleres plantear en agenda la importancia de que los recursos de la región sean explotados de una manera inteligente para que el crecimiento económico de la región sea sostenible. En estos momentos se está dando inicio ya al acto protocolar de inicio de esta reunión. Buenos días a todos, señoras y señores, jefes de Estado, de los países antiguos de UNASUR, Ladies and Gentlemen, Chancellors, Secretario General de UNASUR, señoras y señores, el Perú se siente congratulado por recibir a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas de la patria grande de UNASUR para esta sexta reunión ordinaria. y quisiera señalar que el pueblo peruano al cual represento se siente también muy contento, identificado con el proceso de integración que hoy día estamos construyendo. A principios del siglo XIX, cuando América Latina iniciaba su vida independiente, muchas fuerzas se enfrentaban al interior de la región sudamericana. Sin embargo, a pesar de la coyuntura propia de la época, ya resultaba claro que la unidad era la única respuesta a los desafíos externos y que juntos podríamos lograr lo que solos nos sería imposible alcanzar. Permítanme, en este sentido, recordarles que ya desde los acuerdos que sirvieron de base para la convocatoria del Congreso Anfitriónico de Panamá, se destacaba la importancia de la unión hispanoamericana. Como los textos indican, se trataba de cimentar del modo más sólido y estable las relaciones íntimas que deben existir entre todos y cada uno de ellos y que les sirva de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete de sus tratados públicos cuando ocurran dificultades y de conciliador de sus disputas y diferencias. Han pasado casi 200 años de la firma de estos acuerdos y de la reunión del Congreso Anfitriónico de Panamá en 1826, pero el espíritu que motivó la unión en aquella época no ha cambiado. Por el contrario, hoy resulta más imperativo que nunca la unión para profundizar nuestras relaciones y para enfrentar de manera conjunta los peligros comunes que hoy constituyen la desigualdad, la pobreza, el cambio climático, la violación de los principios democráticos, el terrorismo en sus diversas formas y otras formas de inestabilidad. Este espíritu de unión es transversal a la historia de América Latina y nos provee de ejemplos para hacer frente a los desafíos que nos impone el contexto internacional. Desde las gestas de independencia hasta los procesos más recientes como la comunidad andina y el MERCOSUR, los países sudamericanos hemos sabido identificar nuestras coincidencias para trabajar juntos por la libertad y el desarrollo de nuestros pueblos. en esta línea UNASUR resulta ser un proceso joven. Ha pasado un poco más de una década desde que los jefes de Estado se reunieron en Brasilia y un poco menos desde que se creó la comunidad sudamericana de naciones en Cusco, Perú, el año 2004. Pero en este corto tiempo vamos a paso decidido trascendiendo las ideologías mirando más allá de nuestra geografía inmediata para impulsar una agenda regional que nos reafirma, nos vincula y nos fortalece. Es por esta razón que al asumir el mando presidencial el 28 de julio del año pasado destaque mi compromiso y el de mi gobierno con la integración en general y con UNASUR en particular. Las condiciones son apropiadas para hacer de América del Sur un espacio con mayor participación e influencia en el entorno internacional. Mientras algunas regiones buscan mecanismos para sobreponerse de la crisis nosotros estamos en condiciones de seguir creciendo. El destino de los países no está predeterminado. Nos corresponde a nosotros como jefes de Estado ejercer el liderazgo para construir el porvenir común de nuestros pueblos. La solidaridad y la esperanza son dos conceptos que han caracterizado la identidad de los pueblos de América del Sur. Es gracias a estos conceptos que logramos la independencia y el inicio de nuestros caminos republicanos a través de expediciones libertadoras y el concurso de hombres y mujeres que se identificaron con la construcción de la patria grande. Estas grandes causas van siempre unidas a grandes esperanzas y somos una región con la esperanza de convertir este crecimiento económico en desarrollo de mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos empezando por los más pobres. Para esto tenemos la gran tarea de fortalecer los estados y ponerlos al servicio de todos y no solo de minorías. América del Sur es una región con una gran diversidad humana como resultado de las migraciones y mestizajes. Se hablan más de 300 lenguas nativas convivimos con diferentes visiones de desarrollo y somos un crisol cultural por donde se mire. En este contexto tenemos que ser capaces de crear condiciones de desarrollo de paz y de bienestar para todos. No es posible pensar en la integración sin la consolidación de nuestras democracias. por ello debemos preservar el orden democrático en el espacio sudamericano tomando acciones en defensa de la democracia y la promoción de los valores que la sustentan. La creación de un centro de estudios sobre la democracia CEDEM lanzado en Lima en agosto pasado es un aporte que el Perú hace en esta indeclinable tarea por la integración. Paralelamente estamos en la obligación de fortalecer la democracia reduciendo las brechas de la desigualdad en nuestra región. En el documento la hora de la igualdad de la CEPAL cristaliza lo que viene perfilando como un nuevo consenso regional al señalar que hay brechas por cerrar y caminos por abrir porque la desigualdad conspira contra el desarrollo y la seguridad. Nuestra región puede crecer más y mejor. el paradigma hoy es igualar para crecer y crecer para igualar. No es posible entonces construir democracia en medio de la miseria de la pobreza de la injusticia. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Tenemos que continuar impulsando decididamente la inclusión social y la lucha contra la desigualdad como prioridad para la región. Nos comprometimos a ello el 28 de julio del 2011 el mismo día en que nos reunimos en Lima a pocas horas de haber asumido la presidencia de mi país. Hemos avanzado en el Consejo Sudamericano de Desarrollo Social donde nuestros ministros han trabajado un plan de acción 2012-2014 que prioriza la lucha contra la pobreza y la desigualdad económica y social y hoy los invoco a no bajar la guardia para lograr que las oportunidades lleguen para todos y por igual. Unasur es la posibilidad de contribuir como región al desarrollo de un nuevo orden internacional más solidario y tolerante donde el desarrollo no sea incompatible con la felicidad y por el contrario sea su finalidad. Con el mismo empeño que asumimos la defensa de la democracia y la lucha contra la desigualdad tenemos que consolidar a Sudamérica como una región de paz y seguridad. La integración y el bienestar que anhelan nuestros pueblos dependen de nuestra capacidad de privilegiar permanentemente los canales del diálogo para solucionar pacíficamente nuestras diferencias. Somos una región que tiene claro que la consolidación de la paz y la seguridad se logra a través del desarrollo y el respeto al orden jurídico internacional. Nuestra agenda es amplia y los países sudamericanos hemos promovido nuestros intereses en el entorno más cercano con nuestros vecinos inmediatos en la comunidad andina y el Mercosur. Los exhorto a realizar los máximos esfuerzos para promover un proceso de convergencia identificando aquello en lo que podemos alcanzar de inmediato sin dejar de lado aquellos temas en los que la convergencia requiera un proceso de largo aliento. El cuidado del medio ambiente por ejemplo es una tarea fundamental y no puede ser incompatible con el desarrollo. Los estados tenemos la responsabilidad de liderar las políticas medioambientales y no dejarlas abandonadas. La convergencia será la base para construir una ciudadanía sudamericana que nos identifique más allá del territorio.